Hola que tal, bienvenidos a esta décima curso de diseño web PSDHTML realizado por Oscar Gómez desde Colombia obviamente bienvenidos a Kappa8.tv ya saben patrocinado por PlusSoluciones.com PlusSoluciones.com servicio de hosting y registro de dominio a precios económicos a muy buenos precios y excelente servicio listo muchachos entonces antes de dar como siempre los saludos de todas las clases que hacemos vamos a hacer la corta oración de agradecimiento darle gracias a Dios por permitirme nuevamente permitirme estar acá en esta décima clase dictando esta décima clase de diseño web permitir que de alguna u otra forma estar compartiendo algo de mis conocimientos y obviamente que a cada uno de estos usuarios que están visualizando estos videos todas sus metas y todos sus objetivos como tal se cumplan de la mejor manera amén bien muchachos entonces una vez realizada la pequeña oración un poco corta pero sustanciosa entonces vamos a pasar a los saludos para posteriormente dar inicio a el curso como tal donde quedamos la clase anterior obviamente todo ok con audio y video confirme para pasar entonces a los saludos supongo que está todo bien entonces pasemos a los saludos entonces hola Otaru bienvenido como siempre hola Ludo Design hola Mikel F bienvenido a Kappa8.tv nuevamente a esta clase esta décima clase hola José Puentes bienvenido también a Kappa8.tv acá la clase de diseño web a ver que es más eh eh danos el saludo como tal veo caras nuevas pero así mismo las caras antiguas no las veo que se habrán hecho andan como perdidos listos entonces ustedes me dirán damos inicio entonces con la clase del día de hoy continuamos con nuestra maquetación así de Jotaru ya eres viejito en esto en estas clases no pero es bueno que vea que están llegando nuevos usuarios que les está interesando estas clases que para mí es el mayor de los gustos que lleguen aún más usuarios nuevos no bien entonces damos inicio a la clase está agiendo un poco de espera de pronto a más usuarios veremos que en el transcurso de las clases de la clase perdón vayan ingresando unos usuarios si con esto cambio horario de grano un poco confuso hola Diego bienvenido bienvenido a Kp8.tv a esta clase de diseño web listos entonces sol sol bienvenido bien entonces nosotros en la clase anterior quedamos en este directorio clase 10 quedamos en este error que este error realmente en la clase anterior yo alcancé no transmitiendo en el video logré decirles cuál era la solución sino vía chats ya se ha ganido la mayoría de los usuarios entonces vamos a ver les voy a explicar pasar a explicar la solución a este error que tenemos acá en el footer que no se nos pone el footer en la parte inferior sino que se comporta de alguna manera un poco extraña ¿verdad? bien entonces ¿cuál es el error? bien acá creo que no he abierto vamos a ver tengo un poco de problemas con con este editor web vamos a ver si no nos pone problema ahora en la clase vamos a ver que cargue pensé que ya lo había cargado pero no bien acá tengo los dos archivos que vamos a trabajar que es el index y estilos.css creo yo que no hay necesidad de volver a explicarlo bien entonces ¿cuál era el problema acá del footer? era acá en el estilos.css vamos a sacar la lupa para mejorar un poco más la visualización del clima un poco más el zoom entonces el error que presentaba era un poco yo diría que es un error de tipo capa 8 como dijo en una clase el maestro de arcansino porque nosotros le hemos puesto un alto un alto fijo de nuestro vamos a ver por acá que se me perdió acá del div principal si el contenedor principal le hemos puesto un alto de 500 píxels un alto fijo y en este caso no hay que usar un alto fijo lo usamos fijo para visualizar el elemento como tal para verlo como ejemplo si estaba cargando correctamente pero realmente nosotros lo que tenemos que hacer es un alto automático cierto entonces vemos acá el alto por automático ya que tenía comentario para identificar en que el código estaba el error obviamente pronto se me se me olvidaba y me gusta mucho tener muy bien presente el punto donde tenemos errores entonces si venimos acá al navegador por cierto estoy trabajando desde mochila porque chrome está como últimamente prestando y mire ya se ubica nuestro footer en la parte inferior de la página ya no está no tiene ese comportamiento como medio extraño que que teníamos desde hace un momento si y ya está entonces nuestro este empleo un poco más ajustado a lo que teníamos acá en el diseño si obviamente el contenedor como tal debemos también modificarlo para que se ajuste más a lo que tenemos acá listos entonces que tal vamos aunque recién iniciamos pero el error que que había si se habían dado cuenta de eso hola tráfico 10 bienvenido nuevamente no te había saludado bien entonces buenas noches en tráfico nuevamente bien entonces continuemos con nuestro nuestra maquetación vamos ahora vamos a pasar ahora al content cualquier ajuste pues que nos haga falta en el del footer lo vamos haciendo a medida que vayamos avanzando un poco más en el asunto para el contenido a ver para el contenido tenemos entonces mirando acá un elemento que va a ir donde va a estar nuestro alguna publicidad que agreguemos si va a estar un elemento bueno creo que ya creamos estos elementos acá vamos a ver que de hecho si está vamos a ver slider tan 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 ya tenemos que crear esos elementos la idea es crear entonces el elemento del del publicidad el elemento del site de bar y el elemento del contenido si pero antes de eso debemos agrupar todos estos elementos en un div en otro elemento un elemento padre si para darle esta margen que debemos nosotros acá en este caso un margen que vemos aquí si que es de aproximadamente 5 píxels más o menos 5 o 10 píxels vamos a revisar si son 5 5 píxels de borde que tienen estos elementos vamos a revisar 980 no son 10 píxels que tiene este caso vamos a ajustarlo de igual manera al margen que tiene nuestro nuestro slider aunque acá obviamente nos falta el elemento este elemento de color azul si pero eso ya lo ponemos en en su momento no hay problema entonces vamos a ver el código sponsor que es donde estará la publicidad entonces lo que haríamos será por ejemplo vamos a ver vamos a crear un elemento un elemento con id contentint contentint ese es el que agrupará los elementos de publicidad slider y contenido como tal entonces acá por ejemplo agregamos otro div vamos a ver la lupa listo otro div cuyo id va a ser por ejemplo este va a ser nuestro contenido y vamos a crear otro div que va a ser un id sidebar bien ya tenemos el div elemento que va a contener como tal la publicidad que es sponsor el elemento que va a contener como tal el contenido como tal de la página y el div donde el cual contendrá los widgets del sidebar como tal si entonces vamos a agregarle el csds por ejemplo sponsor vamos a ver acá que tamaño tiene sponsor en este caso vamos acá copiar combinado para tomar el tamaño una altura de 95 píxeles sponsor vamos por acá right menu tan 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 slider acá acá que es donde estamos a colocar el css del content entonces sponsor un height alto de 95 píxeles en este caso vamos a ver una cosa acá que es el ancho vamos a manejar un margen aquí de copiar combinado control n y nos da una anchura de 10 píxeles efectivamente 10 píxeles como tal entonces esto tendrá un margen podemos agregar un margen aquí de esta manera 0 0 0 0 y agregamos por ejemplo en este que es el margen derecho 10 píxeles y este que es el margen izquierdo pues 10 píxeles obviamente también podríamos agregar margin left margin right y darle su valor como tal esta es la manera más resumida de agregar ese valor de margen organizamos un poco el código acá vamos a agregarle ese color de fondo entonces vamos a tomar acá con el cuenta gotas seleccionamos aquí el color acá está el color hexadecimal y vamos a agregar acá un background un color por ejemplo y bueno acá tenemos que agregarle un fluid fluid left el ancho o el ancho vamos a ver un ancho el ancho va a ser a ver vamos a ver el contenido tiene 960 pero un margen de 10 píxeles sería en cada uno de sus lados hay que restarle 20 píxeles serían 940 píxeles actualizamos y ahí está nuestro elemento sí vamos a revisar algo aquí vamos a ver una cosa acá que pues extraño así era eso es margen estoy revisando acá es que estamos listando el navegador el caché se pone un poco lento el navegador como tal y vamos a ver una cosa que estoy viendo acá que nos está quedando igual que el slider sí entonces vamos a disminuir el margen a ver qué sucede no ya sé qué pasa vamos a ver una cosa vamos a probar acá esto es cuestión de ya listo ya hay que hacer agregamos 5 píxeles al margen margen izquierdo sí y el ancho como tal de nuestro elemento va a ser 955 píxeles vamos a ver de hecho puede ser menos 950 sí para reducirle el margen derecho que nos quede el espacio ahí ahí está ya no si se nos quedó igual que el que el slider bien ahora vamos a darle un color de fondo a nuestro content blanco cierto es color blanco color blanco actualizamos ahí está ahora se integra con el fondo como tal como lo tenemos acá en este en el diseño si activemos acá la capa que tenemos oculta blanco si está quedando similar si bien entonces ahora vamos a ver hacer el content en este caso vamos a mirar el tamaño que tiene nuestro slider control n tiene 268 de ancho cierto tiene 268 vamos a ver usemos la calculadora en estos asuntos de valores para ser un poco exactos 268 tenemos que entonces que nuestro contenedor vamos a ver de hecho creo que nos hace falta algo el content int agregarle el css vamos a agregarle un flat left vamos a agregarle un ancho que vamos a ver una cosa puede ser de hecho vamos a hacer algo que debe haber hecho primero el css nuestro content int y a este era el que debemos darle el margen como tal vamos a ver 955 px margin o margen 5 px actualizamos obviamente acá se nos desaparece nuestro deep sponsor vamos a agregarle acá al css color el alto va a estar igual en este caso el margen es necesario porque el margen ya no tiene el content int el ancho 9.50 9.55 px 9.50 px acá arriba vamos a ver y 9.50 px vamos a ver el comportamiento y ahí está entonces ¿qué hicimos? el content int es el que nos va a dar como tal el ancho que vamos a requerir nosotros de hecho nosotros podríamos haber puesto por ejemplo 100% actualizamos vamos a ver qué pasa efectivamente es el mismo comportamiento ¿por qué? porque ya el content int está dando un ancho establecido como tal y obviamente el elemento sponsor va a tomar el mismo ancho de este elemento bien entonces ahora si vamos al content al contenido ¿dónde está? aquí está obviamente acá tenemos este texto que es aquí vale la publicidad en este caso no es necesario agregarlo simplemente acá lo que agregamos será la publicidad por ejemplo de adsense o la publicidad que nosotros estemos manejando ¿sí? vamos acá entonces tomamos el vamos a ver contenido contenido que acabamos de CSS contenido entonces vamos a tomar el ancho como tal del contenido para tenerlo en cuenta mejor vamos a ver un ancho hasta aquí ¿sí? aquí este es el margen que tenemos como tal si hasta acá es no perdón hasta ahí no es sería hasta aquí aproximadamente ahí vamos a tomar el tamaño que tiene este caso tiene vamos a ver tiene 640 píxeles vamos a ver que sucede tiene un ancho entonces 640 píxeles ahora que vamos a decirles que flote a la izquierda ¿sí? para que se vaya organizando de una vez los objetos uno al lado del otro y vamos a agregarle ahora a este este div vamos a agregarle un margen ¿cuál margen? este margen que tenemos aquí el margen que tiene con el slider en este caso es un ancho de 33 píxeles entonces margin puede ser margin write 33 píxeles podemos agregarle obviamente un alto el alto la idea es que el alto sea automático igual que el div principal porque como esto va a tener contenidos variables entonces le podemos agregarle un alto fijo ¿cierto? pero por el momento y ojalá que no se nos olvide obtengamos el mismo error del div principal vamos a agregarle un alto de 300 píxeles fijo por el momento mientras agregamos los demás elementos vamos a agregarle entonces un background color para identificar en que como está ubicado como tal el ya conocido rojo que siempre uso actualizamos vamos a ver navegador eso bien sucede que se nos está sobreponiendo el contenido al footer ¿cierto? y se nos está dañando nuestro diseño vamos a ver esto es posiblemente otro error por ahí escondido que no vimos de el CSS porque nos está perjudicando el maquetado vamos a ver que pasó contenido contenido un momento contenido contenido content content aquí está una cosa que sucederá aquí ah listo miren content automático si era eso si me equivoco era eso porque teníamos claro aunque ya ahora sí se nos termina de completar el daño en el CSS vamos a ver qué le pasó a nuestro CSS porque se nos desbarató en este caso debería vamos a ver 300 píxeles aún así está comportándose de una manera muy extraña vamos a ver o los errores de siempre por dios cuando dejarán de aparecer vamos a ver qué podríamos hacer ahí bueno terminamos de completar esto si quedó un momento un momento un momento content content está aquí no vamos a cerrar esto aquí vamos a ver por qué no nos quiere trabajar el código floodless listo si es que este es el problema de no usar o sea que tenemos siempre cuando estemos usando un elemento con floodless los demás deben contener también igualmente un floodless si nosotros dejamos por ejemplo en este caso que el contenido tenía floodless y el footer no entonces esto se va comportar de manera extraña y lo que hará siempre es el elemento que no tenga floodless en la parte superior como tal de los elementos que tengan floodless nos escucha por favor confirmeme nos escucha confirmeme muchachos bien les decía en qué parte de pronto no lograron escuchar para repetirles no creo que queden pronto dudas o vacíos en el tema bien entonces les decía que ese es el problema el problema no que hay que tener en cuenta cuando estemos usando floodless que siempre deben estar en todos los elementos del contenedor como tal porque si no obviamente fuera extraña en este caso el footer se comportó de forma extraña porque el content tenía un floodless y el footer no esto hace que nuestro footer como tal flote en la parte superior como tal del elemento bueno esperemos que no sigan las molestias del audio lo ideal es que obviamente el audio como tal sea se escuche de la mejor manera sin ningún inconveniente entonces creo que ya quedó solucionado el audio ok entonces ese era el inconveniente que teníamos nosotros era el floodless que nos hacían falta en nuestro maquetado por eso es que se comportaban de esa manera los elementos algo que hay que tener realmente en cuenta cuando estemos trabajando con nuestros diseños igualmente vamos a dejar esto automático vamos a ver que sucede la idea es que vamos a ver esto queda automático automáticamente y se amplíe vamos a ver listo ahí está miren el código está bien el maquetado está bien o se está comportando extrañamente de manera extraña menos mal por fin dios se nos hizo el milagro hola bienvenido si un poco tarde no hay problema esto queda grabado si Dios quiere y lo podrán visualizar detalladamente en la clase como tal listos entonces continuemos ya tenemos acá en este espacio rojo va a quedar nuestro contenido si y acá tenemos el espacio para el sidebar entonces vamos a agregar obviamente CSS para el sidebar el sidebar entonces sidebar aquí lo pondríamos sidebar si mal no recuerdo eran 268 el ancho como tal vamos a ver vamos a ver 268 efectivamente no tengo memoria de gallina menos mal 268 vamos a decirle también que fluete a la izquierda y vamos a ver la idea es que tanto el sidebar como el contenido sean un alto automático en este caso vamos a trabajar un alto de 500 píxeles no, trabajemos también a 300 píxeles vamos a ver vamos a diferenciarlo para un color vamos a ver green vamos a ver verde actualizamos ahí tenemos el sidebar de hecho creo que podemos agregarle un poco más de ancho para que quede similar al borde de nuestro sponsor de nuestro deep sponsor entonces podríamos agregarle acá unos cuantos píxeles adicionales cambia un poco al tamaño que tiene en nuestro diseño si pero bueno eso lo vamos mejorando poco a poco faltaría uno o dos píxeles más vamos a ver un píxel a ver que tal se ubica y listo ahí tenemos nuestro sidebar obviamente con unos colores extrañamente mal combinados diría yo y ya tendríamos entonces listo para tendríamos listo para agregar los demás elementos internos y ya darle forma a estos elementos como tal con esto que tenemos acá como ejemplo entonces momento que ya me tengo feca la garganta entonces vamos a ver los demás elementos en este caso tenemos en este caso tenemos en el contenido dos columnas entonces debemos dividir nuestro espacio de trabajo de contenido por ahí me dice que he creado la bandera de México coincidencialmente ¿no? bueno que detallistas son entonces continuemos entonces vamos a crear dos columnas vamos a crear dos elementos que van a contener los elementos que están dentro del contenido como tal y que van a tener un mismo tamaño por lo tanto vamos a asignarle una clase ¿sí? vamos a crear L acá el contenido vamos a crear dos dips podemos llamarlo bueno vamos a crear una clase se puede ver que es relativamente similar obviamente los márgenes que tiene cada uno de estos estos elementos entonces podemos crear una columna de proclase columna yo como que mezclo mucho el inglés con el español así que no es un pecado pero bueno ya ustedes pueden ajustar su CSS al idioma que es un spanglish un poco mal realizado pero bueno tenemos la clase columna estos dos elementos pues aquí por ejemplo aquí debajo de nuestros CSS de contenido vamos a agregar la clase columna listo miramos acá el ancho que tiene cada uno de estos elementos esto tiene bueno acá una cosa nosotros hemos cambiado un poco el el que perdón el diseño como tal porque en este caso la publicidad no está alineada como tal con una cosa que ya me confundí ah no si lo cambiamos un poco porque supuestamente el diseño tiene un pequeño margen a cada lado aquí y no está alineado con el en el 6 de bar entonces podríamos ahorita ajustar eso para que nos quede lo más similar posible entonces les decía que tenemos acá en este elemento que podemos tomarlo desde ahí edición copiar combinado que tiene aproximadamente anchura de 300 píxels 300 píxels un ancho si está bien un ancho de 300 píxels el alto nuevamente en este caso el alto vamos a ver un alto 300 píxels en este caso ya entonces teniendo este elemento acá que tiene un alto ya un alto que hemos agregado un alto fijo ya este contenido como tal no requiere que tenga un alto fijo sino ya un alto automático como lo debemos de dejar al final de la maquetación ya entonces lo que debemos modificarlo es del alto a la columna como tal para que igualmente quede automático al contenido que tenga la redundancia el contenido que tenga vamos acá flow up left background color de hecho podríamos ya quitar vamos a quitar el color bueno dejémoslo mientras tanto así gris vamos a ver que sucede entre 300 píxels que comportamiento tiene ahora nuestro CSS bien ahí está el gris obviamente están unidos las dos columnas que vamos a hacer vamos a hacerle un pequeño margen vamos a hacerle un margin left un margin left de de 40 píxels quiere decir que con unos 10 píxels aproximadamente podría ajustarse vamos a ver ahí está más o menos 10 píxels podríamos aumentarle 1 o 12 píxels por ejemplo vamos a ver qué sucede se nos demora un poco porque como les digo en mi caso tanto Mozilla como Chrome están consumiendo recursos como nunca entonces se pone un poco lento el equipo obviamente teniendo Photoshop abierto se aumenta aún más el consumo como tal de hecho deberíamos dejarlo de 10 vamos a ver porque la idea es que el sponsor como tal es el que debe quedar alineado con el contenido si el sponsor queda aunque no tiene un delimitador acá si el sponsor va alineado con el contenido como tal obviamente también podemos nosotros acá en la parte de maquetación ya no fijarnos como tal si lo deseamos podemos hacer una serie de modificaciones a nuestro maquetado que aunque modifique se cambie un poco a lo que está originalmente en el diseño no va a variar mucho como tal ya es decisión de cada uno de ustedes como deseen la maquetación si al pie de la letra o no vamos a hacer nosotros entonces al pie de la letra en este caso no al pie de la letra sino al pie del diseño entonces en este sponsor creo que me va a hacer algo este sponsor a ver que creo que me hizo falta algo acá se supone que el contenido es el que debe quedar con el margen cosa que en este caso no me lo está haciendo como tal entonces vamos a ver como le como le obligamos a que tenga vamos a ver me digo extrañamente vamos a ver si se deja trabajar o no se deja trabajar bien ahí está ese correo los 10 píxeles y obviamente se nos pasó acá los píxeles adicionales vamos a ver 40 píxeles actualizamos eso recortamos un poco más el contenido como tal por tanto tenemos ahora que disminuir el tamaño el ancho a nuestro sidebar nuestro sidebar entonces 270 aunque debería ser 28 que es el tamaño original del sidebar obviamente acá podemos tomar la calculadora y hacer sumas tanto de anchos como de márgenes podríamos por ejemplo vamos a ver por aquí para que nos quede lo mejor más similar posible al diseño listo ahí está un poco de de quitar píxeles aquí a los elementos de los márgenes nos va dando eso exactamente algo similar al diseño como tal 10 píxeles como tal de márgenes eso es lo que actualmente tiene en este caso el content el stats que se perdió content int acá está tiene un margen de 10 píxeles listos bien entonces tenemos acá ya sabemos que acá están las columnas por el momento dejemos así estos colores un poco de combinación de colores vamos a agregar entonces ahora así el contenido cada uno de estos elementos estas columnas acá vemos que tenemos un título dos títulos una imagen y un texto estos títulos vamos a trabajarlos con un h2 no con un h1 hay que aclarar que el h1 obviamente por estándar en un documento en una página solo puede existir un h1 que ocurre si agregamos de un h1 en una página que lo más seguro es que el buscador el robot como tal de buscadores no nos indexen porque tenemos porque tenemos dos títulos como tal y entonces los confunde y eso hará que lo más posible es que no nos tome en cuenta como tal para indexar nuestra página en la que está revisando como tal en la que tenemos un duplicado de h1 entonces con un h2 que si podemos agregar varios h2 en una misma página no hay ningún inconveniente bien entonces ahora vamos a tenemos el h2 o sea este de acá vamos a agregar otro elemento el cual contenga la imagen o simplemente agregamos la imagen la etiqueta imagen como tal podríamos de hecho img y ahora agregamos el src y agregar por ejemplo no sé un div o un párrafo agregamos un párrafo el cual contendrá obviamente el detalle como tal de este artículo como estos dos elementos son similares obviamente van a contener los mismos elementos vamos a dejarlo así de momento tal vez de pronto requeriremos a ver si la modificación pues la haremos tal vez estos elementos agregarlos dentro de un contenedor adicional pero ya vamos a ver cómo nos comporta así y así mismo vamos viendo si le agregamos dicho elemento contenedor podemos tomar este título venir aquí y ponerlo acá tomar este otro título que agregamos de ejemplo lo copiamos y lo pegamos aquí vamos a agregar el texto de descripción como tal y dejamos para lo último la imagen como tal vamos a ver copiamos este con este columna de este párrafo de ejemplo en este caso lo que hace es agregar este párrafo de manera lineal no hay problema no se preocupen acá está todo el párrafo y en la parte ya en la parte del navegador ya lo mostrará como tal como un párrafo entonces le agregamos acá también este párrafo listo ahora lo que vamos a hacer es agregar entonces la imagen en este caso le agregamos esta imagen de ejemplo ustedes pueden agregar sus imágenes de manera por ejemplo que tengamos almacenado nuestro servidor no se si estamos cargando desde la base de datos posiblemente cargarán ustedes ya la url como tal de la base de datos de la imagen que ustedes tengan o que estén trabajando obviamente acá simboliza una imagen o un video puede ser un embebido cualquier de las dos obviamente ya en el caso en este caso en el caso de que sea un embebido es más deberíamos crear mejor un div no se que tenga una clase que sea imagen si esto para que para cuando ustedes vayan a por ejemplo si ustedes desean agregar una imagen pues simplemente hay que agregar etiqueta imagen y le agregan sus respectivos CSS pero también cae la posibilidad que ustedes deseen agregar no se un embebido un video embebido digamos de youtube entonces ustedes simplemente dentro de este contenedor imagen agregan el embebido obviamente hay que ajustar los tamaños del embebido y eso pero ya ustedes van ajustando a su gusto como tal entonces vamos a crear una clase imagen bien entonces vamos a hacerle el CSS H2 podemos decirle que simplemente a este H2 nos agregue este estilo CSS o lo hacemos de manera global porque vemos que tanto el sidebar como el content comparten los mismos elementos en este caso el sidebar también contiene unos títulos que son del mismo tamaño del content aunque acá podríamos agregar un H3 vamos a agregar entonces de manera específica vamos a ver acá content int vamos a decirle content int h2 por ejemplo que queremos que tenga el H2 que está dentro del content int pues simplemente por ejemplo un color un color en este caso este color de acá vamos a agregar un color vamos a decirle que tenga un color si vamos a decirle en este caso que debe flotar a la izquierda ¿por qué? porque ahorita vamos a agregar los demás elementos ok bueno vamos a agregar el floatLab de todos modos para poder que se organice de la mejor manera y no tengamos inconvenientes con los elementos como tal de la página vamos a decirle a ver que más esto tiene una fuente esta fuente es Arial si efectivamente Arial este podríamos agregarle font family Arial por ejemplo no sé una así que puede hacer verdad en el caso en el que no tenga Arial por ejemplo esto en el caso de forma de ejemplo ya ustedes pueden agregar sus tipos de fuente que deseen qué tamaño tiene entonces nuestro texto como tal hay que tener en cuenta obviamente que acá un photoshop trabaja con puntos y obviamente nosotros debemos trabajar por píxeles esto aproximadamente podríamos dejarlo como tomarlo como píxel para que se resalte en la página que era importante que debemos resaltar los títulos aunque este sea un h2 el h1 es el título pero el h2 no va a servir como título en este caso o subtítulos y entonces voy a decirle por ejemplo font size vamos a ver font size 18 píxel a ver qué tal se nos muestra hasta aquí esperamos un momento el que cargue bueno obviamente acá tenemos todo un poco desorganizado porque nos falta todavía el css para el div de la imagen y el css para el párrafo podríamos en este caso a ver listo vamos a agregarle entonces el css a la clase imagen entonces vamos a decirle content int punto imagen esta imagen no marca todo el ancho de nuestro elemento de este contenedor vamos a ver qué ancho tiene tiene más o menos tiene 173 píxels entonces puede ser width 173 píxels ahora vamos a ver tal 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 qué van a hacer falta bueno de hecho esto podría ir vamos a ver aquí listo la columna como tal tiene un ancho de 300 píxels por lo tanto tiene tenemos que darle un pequeño margin para poder que se centre como tal nuestro elemento que se entraba acá en nuestro contenedor entonces tenemos 127 píxels que nos sobran como tal podemos agregarle un margin left le podemos agregar 123 60 píxels vamos a ver 100 píxels que sucede que flote a la izquierda vamos a ver qué pasaría este caso vamos a darle el alto vamos a darle el alto porque vamos a ver el alto cuál es el alto de nuestra imagen vamos a dejar igual acá que acá vamos a ver nuestra imagen tiene aproximadamente 131 píxels de alto 131 píxels vamos a ver cuál es el comportamiento de esto clic derecho inspeccionar elementos con firebox vamos a ver qué pasó me está tomando el CSS debe estar vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es que realmente no nos está tomando el CSS o qué está pasando efectivamente o no nos está tomando el CSS o esta cache está comenzando otra vez a molestar content y vamos a decir entonces bueno pero aquí está agregando mal el selector ahí tenemos nuestra imagen nuestro contenedor con un hermoso fondo negro estoy un poco creativo con los colores en nuestro en nuestro maquetado bueno vamos a ver vamos a agregar entonces columna vamos a agregarle puede ser p o agregarle una clase por ejemplo en este caso este texto vamos a ver vamos a dejarlo de un ancho a ver un ancho de 290 píxels que flote a la izquierda va a tener un padding a ver un padding sí padding de 5 píxels un alto bueno el alto va a ser automático obviamente porque vamos a recibir datos de la base de datos que son variables van a ser variables como tal vamos a ver que sucede viene ahí ahí nos agregó entonces el padding aquí aquí y la parte superior ya el padding nos separa un poco más el texto de la imagen podemos agregarle un poco más de padding no sé 8 píxels o de hecho podemos hacer lo siguiente igual que el margin entonces agregamos un padding superior de 8 píxels a la izquierda y derecha vamos a agregarle un padding de 5 píxels el inferior también puede ser de 5 píxels de hecho bueno sí ay perdón vamos ajustándolo un poco a lo que queremos ahí se va ajustando un poco más nuestro texto por lo general estos textos se trabajan de manera justificada el texto porque se dice que aparte de gramática del español se vería un poco afectado si usamos este texto justificado lo mejor es trabajarlo así como tal alineado a la izquierda y listo vamos a agregarle también un margen aquí al h2 y acá a la imagen también vamos a agregarle una h2 a una margen perdón entonces por ejemplo al h2 que está por estos lares aquí está podemos agregarle o margin o un padding top 10 píxels vamos a agregarle también acá la imagen punto imagen un margin margin top 10 píxels se separan un poco más como tal de los demás elementos vamos a ver listo vamos viendo un poco más de mejoras obviamente aquí lo que estamos viendo es algo extraño vamos a ver creo que es por esto esta columna nos quedó de 300 píxels automática ahora sí es que tiene contenido no se lo vas a comportar de la mejor manera vamos a ver exacto ahí está si ven el usar estos valores fijos como prueba muchas veces nos afecta porque nos confundimos con los resultados que vemos en pantalla entonces es bueno tener en cuenta eso aparte de los tamaños fijos que le agreguemos a los elementos que tenemos más aquí bueno acá tenemos la imagen obviamente el h debajo del h2 hay una línea ¿verdad? esto lo podemos lograr esta línea la podemos lograr realizar a ver de estar el h2 hay muchas maneras podemos agregar por ejemplo un div vamos a crear una clase que se llame clase line subvertical horizontal después del h2 lo agregamos tomamos la clase vamos aquí vamos acá debajo del h2 vamos en orden de acá debajo del h2 entonces clase line or vamos a agregar acá un content content int línea horizontal vamos a ver qué color tiene esta en esta línea vamos a ver hacemos un pequeño zoom vamos aquí tomamos el color vamos aquí tomamos este hexadecimal le agregamos acá un background color le agregamos el color que queremos le agregamos acá un float left le agregamos esto tiene esto tiene un ancho un alto de esto es un alto de a ver a ver a ver a ver un pixel si y se tiene un ancho este ancho vamos a tomarlo entonces a ver vamos a tomarlo de esta manera copiar copiar el combinador control en anchura 237 237 width 237 píxeles y nos faltaría obviamente dejarlo centrado nos quedarían 63 píxeles libres serían 32 píxeles vamos a ver margin left 32 píxeles vamos a que el navegador actualizamos vamos a ver que sucedió va a ser por el fondo que tiene gris que se confunde y se pierde un poco vamos a ver vamos a agregarle un color más que resalte un poco acá a ver si realmente está ubicado ahí ahí está ahí está nuestra línea vamos a agregarle hacia el color original y lo que vamos a hacer es quitarle vamos a ver dónde está nuestra columna vamos a quitarle ese background color vamos a aquí tenemos a ver que sucede efectivamente debería ya queda la línea gris vamos a quitarle el color de fondo de nuestro content nuestro contenido content int no se no es vamos a ver el background color dónde está el background color rojo 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 que se me acaba acá está lo quitamos listo ahora vamos a tomar vamos a hacer el src con la imagen correcta bueno con la imagen porque realmente tenemos agregado toda la imagen vamos aquí vamos a clic derecho vamos a ver si nos muestra acá si es esta si es esta control click aquí en la capa hacemos edición copiar combinado control n ok obviamente esta es una imagen de prueba ustedes pueden agregar sus videos aunque se verá un poco pequeño pero bueno por lo general los videos se trata de trabajar lo más grandes posibles para que lo puedan visualizar mejor los varios pero también tengan en cuenta que estos reproductores de youtube por ejemplo permiten ampliar a toda la pantalla la reproducción del video entonces no hay problema con eso por lo general se usa mucho la parte de imágenes los videos pero ya ustedes ya decidirán que tomar que decidirán tomar si usar una imagen o el video entonces aquí configuramos de hecho acá en este caso esta imagen que es tan tan sencilla vamos a dejarla en jpg por aquí tengo una serie de cosas que vamos por acá listo 10 imágenes tenemos nuestras imágenes y aquí venimos por ejemplo img index por ejemplo jpg en imágenes cierto vamos aquí tenemos dos opciones o cargarlos acá como grabar un image del div imagen o agregar el la etiqueta imagen vamos a usar cualquiera de las dos podemos usar pero vamos a ver en este caso vamos a usar la imagen aquí etiqueta imagen src imágenes slash en este caso imágenes slash listo vamos a decirle acá en este caso border igual a cero border cero bueno acá nos tomará el tamaño de la imagen si no le agregamos un ancho o un alto vamos a ver donde está por aquí está imágenes por aquí está miramos el ancho 171 128 en este caso tenemos que adaptarlo al ancho como tal que tiene nuestro nuestro VIP como tal podemos ver 133 131 173 100 vamos a ver 131 verdad si 131 hay que tener en cuenta que en esta etiqueta si que hay un atributo alt por ejemplo imagen un nombre que escriba la imagen que estamos cargando ahí que esto es súper importante para parte de accesibilidad si algo que esto es algo que tienen que tener en consideración en sus maquetaciones siempre agregar el atributo como tal a las imágenes atributo alt obviamente ustedes pueden validar esto con la W3C y les va a arrojar este error y ustedes ya lo corregirán y a medida que ustedes vayan realizando esos errores que nos muestra W3C ustedes ya pueden ir van mejorando un poco la parte de estándar en el HTML como tal actualizamos de hecho ya podemos cambiar ese color de fondo negro quitarlo mire aparece la primera imagen ahí está que hacemos entonces simplemente tomamos la misma etiqueta imagen y la traemos aquí al deep imagen venimos aquí aquí a background color quitamos este negro que tiene y podríamos por ejemplo no sé hacer X cantidad de cosas border un pixel solid vamos a agregarle este gris que es un poco tenue un poco claro el borde vamos a ver ahí está ahí nos quedó ya entonces esos elementos de hecho acá podemos agregar un pequeño margen a nuestra línea horizontal que tenemos por aquí vamos a ver un margin top margin top de 5 píxels a ver qué sucede actualizamos bien ahí va corriéndose un poco más los elementos le vamos ajustando a lo que queramos nosotros o a lo que el diseño plantee venimos acá revisamos nuestro diseño en este caso vamos a nuestro diseño y vamos comparando entonces por ejemplo este texto vamos a agregarle vamos a la etiqueta p vamos a ver dónde está la etiqueta p aquí este es un font size 14 aproximadamente también font size vamos a dejarlo 15 píxels vamos a dejarle también un color color que tenemos aquí actualizamos listo ahí está ahí tenemos ya el content como tal que nos haría falta vamos viendo que va teniendo un poco más de similitud como tal en nuestro diseño con nuestro maquetado si entonces cómo vamos muchachos qué tal vamos qué tal qué tan perdidos vamos qué tan bien vamos que los noto muy silenciosos muy callados muchachos colombia llamando muchachos alumnos eso veo están como concentrados que veo que no están como charlando están muy pendientes de la clase que viene bien entonces hagamos algo le agreguemos el color de el color de este 6dbar que le corresponde en este caso este color vamos aquí tomamos el color nuestro css y en 6dbar obviamente vamos a agregar un background color esa decimal actualizamos y ahí está nuestro 6dbar aquí ocurre algo que vamos a tener que detener vamos a ver una cosa 100% que sucede obviamente claro se nos oculta esto hay que tenerlo pronto para mejorarlo y es lo que quiero decir es que la idea es que este 6dbar de mi punto de vista sería más conveniente de que este 6dbar continuara el mismo alto que tiene el content o sea si el content es más amplio que el 6dbar nos va a quedar este mocho acá ¿cierto? este país sin color de fondo si va a ground entonces sería ideal de pronto que este 6dbar siempre viniera hasta acá hasta el final y aunque aumentara más el contenido que los widgets que tenemos acá siempre va a estar acá hasta el final de el el site de barco como tal igualmente si ya eso es lo que yo creería como ideal y no que nos queda acá en este mocho ya ustedes decidirán si le hacen esa modificación esta modificación la vemos en la en la siguiente clase vamos a ver si logramos vamos a ver de hecho podemos agregar vamos a ver vamos a agregar algunos contenidos acá en estos hay de bar para terminar esta clase que ya veo que estamos completando la hora creo que ya la completamos entonces la idea no es tampoco excedernos como tal vamos a agregar entonces tomar este h2 y este edit aunque aquí ya tendríamos que agregar vamos a dejar la estructura como tal de nuestro site de bar y ya en la próxima clase lo que haremos será es agregarle CSS como tal entonces dentro de nuestro site de bar va a tener unos widgets los widgets son cada una de estas secciones por ejemplo últimos artículos de blog es una sección redes sociales es otra sección entonces vamos a llamarlo widget clase widget en este caso tenemos dos widgets en nuestro diseño entonces agregamos los widgets obviamente ustedes acá pueden con un for multiplicar estos dips la cantidad que deseen y mostrar sus contenidos aquí podemos ponemos h2 y un dip clase line horizontal tomamos aquí vamos a ver que sucede que comportamiento tiene listo actualizamos y ahí está obviamente tenemos que darle un CSS distinto tanto al h2 como a este a esta línea de hecho podríamos agregarle un h2 y un h3 si lo deseamos vamos a diferenciar entonces el contenido como tal con un h3 podemos tomar el mismo CSS del h2 que tenemos por acá venimos aquí a sidebar agregamos esto bien vamos a ver este caso es h3 ajustamos un poco acá el código aquí vamos a agregarle un margin margin left de unos que no de hecho podríamos agregarle un width al 100% al 100% vamos a ver a ver navegador a ver navegador si y vamos a decirle por ejemplo text align center actualizamos ahí tenemos ahora lo que podemos hacer será línea horizontal sidebar si ahora venimos aquí tomamos acá y podemos virar acá tomar el nombre que tenemos acá copiarlo acá bajarle acá el margen que tiene a 12 píxels actualizamos y listo ahí tenemos ya nuestro título con nuestra línea horizontal como tal listos lo último que vamos a hacer entonces agreguemos el css a nuestro widget en este caso vamos a agregarle un css sidebar punto widget float left vamos a agregarle un ancho del 100% 100% un alto automático actualizamos obviamente se va a recortar un poco vamos a ver ahí está no ha cambiado nada entonces dejamos hasta acá esta clase porque aún nos falta bastante y no quiero alargar tampoco este asunto más continuamos en la siguiente clase ya terminamos en la siguiente clase el sidebar y terminamos acá unos ajustes acá en el slider y tal vez en el footer o algunos elementos que pronto nos haga falta listo muchachos como vamos como quedamos en esta clase todo bien muchachos todo bien nada que viene entonces recibo sus preguntas así el video si Dios quiere aquí el domingo estará publicado el domingo estará publicado el video la idea es que ahorita empieza a subir el si Dios quiere el domingo lo publico en 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 mi web y también obviamente estarán disponibles la descarga pero es que yo posiblemente tenga listo el video en YouTube esta noche pero no lo publico porque me gusta tener listos también los archivos de descarga Otaru el margin es un margen que tiene el margen externo que tiene un objeto y el pain es el margen es el margen interno de un objeto margen margen externo padding margen interno de un elemento listos alguna otra pregunta antes de terminar que no publico en mi web el video la clase hasta que no tenga listos los archivos de descarga si la idea es publicar el video y al mismo tiempo que esté listo el archivo de descarga el punto identifica una clase quiere decir que vamos a agregarle un CSS a una clase y el signo número indica que vamos a agregarle CSS a un objeto a un ID ID y class el ID es un identificador único que puede tener un objeto objetos en una página no puede existir una página dos objetos con un ID similar porque obviamente no puede tener el estándar en la clase es la diferencia entre la clase y el ID es que la clase nos permite repetir X número de clases y no tener ningún problema con el estándar punto así es punto es clase y el signo numeral es ID así es Iván fue y las clases se pueden usar número de veces que quieras en la página pero es que en el widget repetimos ponemos clases y no ID y los ID se usamos simplemente en los contenedores que no se repiten ok muchachos entonces dejamos hasta aquí nos vemos en la próxima clase y se les agradece de corazón que hayan estado en esta clase nos vemos dentro de 7 días en otra clase de diseño web diseño y maquetación web aquí en capoche.tv ya saben y nos vemos en la próxima hasta luego como siempre les habló Oscar Gómez desde Colombia